Su primera victoria fuera de casa ante el Alcobendas, algo que se le resiste desde el comienzo de temporada. El último fiasco a domicilio que vivieron los navarros fue contra el Gran Ollers. Perdieron con una diferencia de 10 tantos. El buen nivel que se alcanza jugando en casa, hay que alcanzarlo en el terreno enemigo. Es el objetivo de la Maya Sport San Antonio, que lleva dos victorias en casa y ninguna fuera. Y eso hay que cambiarlo. Aunque eso sí, los puntos obtenidos en Pamplona dan cierta tranquilidad. Con la tranquilidad de haber sacado un poco los dos partidos de casa, tener un poco esos cuatro puntos ahí. Y bueno, con la idea de, desde luego, de mejorar un poco el rendimiento que hemos tenido fuera hasta ahora. En casa hemos estado bien, pero nos falta un poco, se pasa ahora, de empezar a jugar a este nivel también fuera de casa. Los de Juanto Apecetchea ya están trabajando para poder mejorar el juego en un campo complicado, el de Alcobendas. Es una salida complicada. Este año ganar fuera de casa va a ser muy complicado en todos los sitios. Y Alcobendas realmente es una pista difícil, ¿no? Pero bueno, nosotros por lo menos vamos con la idea de hacer un partido un poco mejor que el que hicimos en Gran Ollers. De jugar al nivel que hemos jugado este sábado aquí. O el anterior, por ejemplo, contra Cuenca. Esa es un poco nuestra idea. Este próximo sábado, a las seis de la tarde, la Maya Sport tiene la oportunidad, además de mejorar el rendimiento, de sumar dos puntos más en su casillero y de hacerlo fuera de casa.